Lucha libre entre nosotros Buenas tardes a todos, muchas gracias por la entrevista. No estoy regresando, nosotros estamos trabajando constantemente. No es de que hayamos regresado. Nosotros no hemos tenido pausa, estamos trabajando, ya sea en eventos como este o en la gimnasia. Nosotros no nos hemos detenido. El trabajo que realizan los munches siempre va a estar al pendiente la gente de ustedes, que sea Toluca, que sea Ciudad de México, y donde se plante siempre va a seguir a los munches. Y van a tener un compromiso de la próxima semana muy fuerte contra unos rivales. Bien, ¿cuántos han ido a trabajar los hermanos Muertes? Sí, así es, los hermanos Muertes. Ya nos traemos en pique con aquellos señores. Pero, lo que te digo, nosotros estamos trabajando constantemente. No tenemos miedo, estamos preparados para lo que sea. Hoy, mañana, siempre. Nosotros desayunamos, comemos y sin darnos lucha libre, hermano. Eso es lo bueno. Y grande adición de los munches en Toluca. ¿Qué podemos esperar para finalizar estos momentos? Yo creo que como el 18, 17, 20, siempre bien, siempre bien. Finalizamos, iniciamos el año bien, finalizamos el año bien. Siempre estamos a la orden, siempre listos. Muchas gracias, Luque. Y un saludo para la página Lucha Libre para nosotros. Un saludo para todos ustedes que siguen en la página Lucha Libre entre todos. ¡Saludos y arriba los rudos! Muchas gracias.